Esta es la revelación que la peligrosa delincuente Wanda del Valle ha puesto precio a la cabeza de los policías que están tras sus pasos. Esta información fue obtenida gracias a los últimos operativos realizados en seguimiento de Wanda. Wanda del Valle Bermúdez, más conocida como la bebecita del crimen, está siendo acorralada por la policía. Tras conocerse que la expareja del tristemente célebre Maldito Cris ofrece 40 mil dólares por la cabeza del coronel Víctor Reboredo. La Policía Nacional del Perú ha intensificado su búsqueda y anuncia medidas de protección para el jefe de homicidios. Inteligencia ya tomó conocimiento contra la inteligencia también y se le dando toda la cobertura que le corresponde por ser un miembro de la Policía Nacional y sobre todo por estar luchando frontalmente contra la delincuencia. El general Luis Flores, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, también informó que se encuentran realizando las diligencias correspondientes para solicitar la captura de la peligrosa delincuente, quien viene siendo protegida por el tren de Aragua. Estamos haciendo las investigaciones para poder relacionarla con las actividades delictivas que realizaba su expareja, el conocido como Maldito Cris, pero ya estamos en coordinación con la fiscalía. Dentro de poco vamos a poder dar alguna noticia positiva sobre ese tema. Por su parte, el coronel Víctor Reboredo no se amedrenta y certificó que van a solicitar al Ministerio Público la captura de la también conocida como Bebecita del TikTok. El día de hoy se está enviando un documento al prestigioso Ministerio Público para requerir la detención de esta ciudadana por conspiración de sicariato y otros conexos. Una vez que el prestigioso Ministerio Público solicite al Poder Judicial la detención de esta persona, es un compromiso. Es un compromiso. Wanda del Valle Bermúdez tiene que respetar las leyes del Perú. Además, en esta lucha incansable por desarticular las peligrosas bandas criminales provenientes del extranjero, el coronel Reboredo envió un contundente mensaje a Wanda y a todos sus secuaces. Y nosotros cumplimos con la ley. Y nosotros con la ley y en irrestricto respeto a los derechos humanos. Lo que ella no respeta la vamos a ubicar como cualquier ciudadana en irrestricto respeto a los derechos humanos. Yo voy a hacer 40 mil operativos por capturar a esa dama.